Luego de la gigantesca y enorme polémica que generó la periodista Adela Michan por un fuerte comentario acerca del estado de salud de Silvia Pinal, su primogénita Silvia Pasquel dio algunas declaraciones al respecto. Por fin rompió el silencio. Recordemos que hace unos días se filtró un video donde Adela Michan lanzó un comentario super fuera de lugar respecto a la primera actriz Silvia Pinal En una de las emisiones de su programa me lo dijo Adela. En un corte comercial a la periodista le dijeron que Silvia Pinal estaba en el hospital. Un trabajador de Adela le comunicó que la primera actriz había presentado una falla en su presión arterial y que además había dado positivo a la enfermedad mundial. Adela Michan rápidamente le preguntó a este compañero si producción ya tenía preparado algo sobre la protagonista de inolvidables producciones. Esto porque según las propias palabras de Adela ya no tardaba mucho en que la actriz partiera de este mundo. Tal vez la periodista no se dio cuenta que los micrófonos estaban abiertos y la transmisión aún seguía. Todo el mundo escuchó lo que dijo. En pocas palabras Adela Michan se adelantó sin siquiera conocer el verdadero estado de salud de la actriz. Ella ya estaba dando por hecho que Silvia Pinal partiría de este mundo en cuestión de casi casi segundos. Obviamente estos comentarios fueron muy delicados y totalmente fuera de lugar. Ahora Silvia Pazquel dio a conocer su versión de los hechos. Ella reaccionó a las palabras de Adela comentando que la periodista primero le escribió disculpándose con ella y diciéndole que sus palabras se habían malinterpretado. Silvia Pazquel confesó en una entrevista que ella ni siquiera sabía de qué estaba hablando Adela. Al parecer ella desde antes la había marcado para hacerle una entrevista. Todo estaba muy bien. Después Adela le empezó a decir que todo se había malinterpretado, que estaba muy apenada, que la disculpara de todo corazón. Pero eso sí, le dijo que su hermana Alejandra Guzmán estaba muy sentida con la periodista. En ese momento Silvia Pazquel le dijo Espérate, no tengo ni la menor idea de qué me estás hablando. La también actriz declaró que ella no había visto nada en redes sociales y no había visto el video. Pero la situación fue completamente distinta cuando le mostraron el material y pudo escuchar lo que Adela Micha en verdad mencionó acerca de su madre. Ahora, la verdadera reacción de Silvia Pazquel estuvo bastante fuerte. Con sus propias palabras la artista reveló Me enviaron el video y se lo reenvié diciéndole Si te pasaste, esos comentarios no se valen. Pero ella ya me había entrevistado, era demasiado tarde. A ver, seamos sinceros. ¿Por qué Adela Micha no habló con Silvia Pazquel desde un inicio y le dijo lo sucedido? No, ella se esperó primero obtener lo que quería, la entrevista. Y ya después, ay sí, perdóname, discúlpame, me malinterpretaron las palabras. Pero esto no es cierto. Todos nosotros escuchamos de viva voz que fue lo que dijo Adela. Después de que por supuesto recibió demasiados señalamientos, Adela Micha en su cuenta de Twitter escribió lo siguiente. Nunca fue mi intención lastimar a nadie, mucho menos a la familia Pinal, a la que tanto quiero y admiro. Ofrezco sinceramente una disculpa. Y desde el fondo de mi corazón deseo que Silvia Pinal, con quien he tenido una relación desde hace muchos años, esté bien y se recupere pronto. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.